¡Qué alegría reencontrarnos en esta fiesta! La Maratónica siempre para mí es una fiesta, es una bendición, es un tiempo de edificación, de salvación, de sanidad, de gozo, de alegría. Bueno, la Maratónica conlleva tantas cosas y por eso llevamos más de 30 restos de años, 33, 34 años y cada vez vamos de gloria en gloria, que es lo que hoy Dios quiere hacer con usted. Bueno, esta palabra que tengo en esta tarde es aquí el 17-24 Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abato el árbol sublime, levantaré el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco, y yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Aleluya, ¿qué clase de firma pone Dios acá? Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Aleluya, bueno aquí hay una palabra para un alguien que este sello, Este final de este versículo, yo, Jehová, lo he dicho y como si falta yo lo haré. ¿Qué hará y qué ha dicho Jehová en este caso? Él dice que Él tiene el poder para hacer reverdecer el árbol seco, Que Dios tiene el poder de reverdecer algo seco, aleluya. Dije que Dios tiene el poder para hacer reverdecer algo seco. Ayer que andaba en el monte de oración, orando por ustedes, orando por los músicos, orando por Don Onás y todo el equipo, Los satélites, satélites, etcétera, me puse a ver cómo esas montañas están verdes Y qué hermoso se ve, se ve esas montañas verdecitas Y dentro de los verdes cualquier cantidad de verdes, O sea Dios tiene tanto poder que en esa imagen que usted está viendo Fácilmente hay unos siete o ocho color verde, es diferente, Uno más oscurito, menos, etcétera, ese es el poder de Dios En la cual le quiero hablar en esta tarde un ratito. Él dice que Él tiene el poder para hacer reverdecer algo seco Y mientras estaba dándole vuelta de tantas cosas secas que hay Me quedé cuántas familias que deberían estar disfrutando Alegría, gozo, regocijo como decía Miguelito ahorita La paz de Cristo, pero todo eso está seco, aleluya Todo eso está seco, cuando alguien se casó, se casó visualizando Todo verde, todo lindo, pero al caminar de los meses, de los días Empezó muchos de esos sueños, ilusiones, percepción a secarse Pero la buena noticia en esta tarde es si su familia, algún área familiar Está seco, Dios te dice que Él puede hacer que eso vuelva a tomar brillo Aleluya, usted tiene esperanza, Dios en esta tarde le está diciendo Que su familia todavía no está muerta, su matrimonio todavía no está acabado Porque el Dios Todopoderoso puede hacer que esa situación Que está seca en casa o seco en casa puede tomar brillo Puede reverdecer, porque estoy pensando que la mayoría no empezamos Todos no empezamos así, todos empezaron con carros, con bombas, con fiestas Luna y miel y toda esa cosa, pero poco a poco se fue secando Por diferentes circunstancias, pero hay un hombre de Dios que está aquí En esta tarde que le dice a usted, no es porque hoy está seco Esa situación familiar, usted va a morir así o eso va a terminar así Si usted le cree a Dios, si usted hace paso de fe al Señor Si usted le dice a Dios vea yo voy a creer, quizás el abogado dijo esto Mi suegra dijo esto, mi yerno dijo esto, que todo dice que no está bien Yo voy a dar un paso de fe, voy a poner una semilla hacia esta palabra de Dios Que Dios dice yo hice reverdecer lo seco, alguien debe creer, alguien debe moverse En creer lo que Dios dice, no lo que dice lo que usted está sintiendo Lo que usted está viendo, lo que usted está sintiendo o viendo O lo que otros le están diciendo, una vez mi matrimonio en una situación De procrear llegó una noticia a mi casa, a mi esposa, a mí De que ya no podíamos soñar con otro niño Entonces se secó la esperanza, se secó el gozo, se secó la posibilidad Y se estaba secando hasta la fe, aleluya Pero un día, un día vino una frase a mi corazón que lo he pasado por acá Su final no ha llegado, aleluya Y empecé a predicar un domingo su final no ha llegado Los casos de Abraham, de Esther y cuando llegué, llegaba cuando El domingo número 10 El día siguiente Me dice mi esposa sabe que Creo que estoy embarazada Fue a hacer un examen Y el examen dictó Que si estaba embarazado Todo estaba seco La esperanza, la fe, el gozo Pero como aquí dice Que Dios hace reverdecer lo seco Vino ese poder a mi casa Vino ese poder sobre nosotros Y hoy Michael Jair tiene 14 años Algo seco Dios lo cambió Y yo estoy aquí en esta tarde Para decirle a un alguien En Colombia, en Guatemala En Estados Unidos, en México, en Colombia Que eso que está seco en su familia Dios le puede dar brillo Dios le puede dar color Dios lo puede restaurar Donde han dicho que es imposible Bueno Dios cuando hay un imposible Dios aparece con algo posible Que es reverdecerle Tráele paz, levantar eso de nuevo Usted no debe creer Que usted va a terminar así Aleluya Cuando yo estaba creyendo Que nada más Nada más me iba a quedar con dos hijos Vino el poder de Dios Y dijo no Señor Yo soy el que mando Yo soy el que puede cambiar su expediente Porque le tengo una buena noticia Su final no ha llegado No importa lo que diga la circunstancia No importa lo que diga la gente El hombre Dios ha dicho que su final No ha llegado Vamos gente de Colombia Gente de Estados Unidos De México Levántese Vaya ese teléfono Diciéndole a Dios ¿Sabe qué? Yo voy a creer Que usted puede Que usted puede cambiar esto Yo voy a creer Yo durante esos años Cada maratónica Ponía una semilla Y a pesar que mi esposa iba Y decían que sigue igual Sembramos en la maratónica Pero un día Bendito sea Dios Ya no sembré por petición Sembré por gratitud Cuando ese muchacho nació Aleluya Dios puede hacer que nazca algo nuevo En su matrimonio Señora En su familia caballero Porque Dios dice Me fascina Como lo sella este versículo Yo Jehová Lo he dicho Y yo lo haré Él no dice Que voy a usar una patita por ahí No dice que va a usar Un amiguito por ahí No dice que va a usar Alguien por ahí Él mismo dice ¿Sabe qué? Yo lo he dicho Y como yo no Aleluya Como yo no miento Yo lo haré Aleluya Y Dios dice Que Él lo hará Él hará reverdecer Esa situación en casa Por eso corra ese teléfono Marca ese teléfono Creyendo En lo que Dios dice No en la circunstancia No en lo que usted siente Porque Dios dice Yo lo he dicho Y yo lo haré Y yo lo haré Y yo lo haré Gracias.